Creo que todos estamos acá, animados de la voluntad firme, de poder encontrar soluciones o poder disponer de alguna propuesta para lo que sin duda es el episodio más traumático de la institucionalidad y de la paz de nuestra región en las últimas décadas. De alguna manera, creo que toda la región latinoamericana está asignada de una forma o otra por la realidad de la crisis venezolana. Hemos defendido la inmunidad e independencia de los parlamentarios que la integran. Consecuentes con ello, hemos liderado hace seis meses el reconocimiento internacional al presidente encargado, Juan Guaidó, y hoy que se cumplen esos seis meses, le enviamos un afectuoso y cordial saludo al presidente encargado. Y también hemos endosado la hoja de ruta adoptada por esa Asamblea para el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela. De igual manera, abogamos siempre por una solución pacífica a la crisis y liderada por los propios venezolanos lo antes posible.